Manitos, cuidado, cuidado, cuidado que ya salió un gameplay de Zelda Tears of the Kingdom No sé qué esperar, ya habían avisado en redes sociales de que esto iba a pasar, pero no dijeron nada Simplemente dijeron que iban a hacer un gameplay, pero no dijeron que iban a mostrar si literalmente el modo de juego O si en este gameplay nos van a mostrar algo de la historia, no, no dijeron nada, simplemente dijeron 10 minutos de gameplay Y de hecho son 13 minutos, me imagino que 3 minutos de presentación y en los otros 10 minutos de gameplay Así que vamos a ver qué pedo, 3, 2, 1, go A ver ¿Cómo se juega? A ver, a ver Ok, creo que si iba a hacer un gameplay, mostrando los detrás de Wale, el link con el cabello largo Parecen los detrás de Wale, el agua en la parte de arriba hay comida Esto no se había visto en Breath of the Wild Esto de la comida, qué onda O sea, ¿es un acceso rápido para comer? Luego que hay un botón L, no sé para qué es esto Lo demás del menú sigue siendo lo mismo Sí, yo también me pregunto qué será el cielo La estamina sigue siendo lo mismo La nueva habilidad Ojo, ojo, el símbolo ha cambiado Ya no es el verde estirado, ahora es un círculo naranja Retroceso del tiempo O sea, solo del objeto nada más Ahí cambió el símbolo otra vez Ahí cambió el símbolo otra vez Es otra vez este símbolo azul Uy, qué pedo Literalmente es un doble mundo O sea, es el mundo de la tierra y es el mundo del cielo Solamente es el mundo del mundo Llegamos. Todas las aguas. Pero no tiene mucha resistencia porque una ramada de árbol le hizo ese daño. Ya, dejé. Entonces, borraré ahora. Ahora hay nuevos objetos. Otra habilidad. 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 ¿Qué? ¿Qué acaba de hacer? A ver, otra vez eso. Puso un ojo del murciélago y tiene... Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Una seta exhaladora. Algo va a pasar si lo golpea. ¡Wow! ¡Wow! Eso está cabrón. Eso está genial, güey. ¡Qué genial está esto de las combinaciones! Va a haber mucha gente haciendo combinaciones muy bizarras. Muy bizarras. Hablando de... ¡No, el palo es un poco! ¡A la verde, güey! No mames. No mames. ¡No mami! ¡Ay! ¡Por fin lo puedes rotar, güey! ¡No mami! ¡Va a crear una lancha, Hugo! ¡Va a crear una lancha, Hugo! ¡No mami! ¡No, no, no, no! ¡En serio! ¡Es en serio! ¡Es en serio! ¡No te creo, güey! ¡Es que no te puedo estar creyendo lo que estoy viviendo! ¡Está creando una lancha, Hugo! ¡No me jodas, güey! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué genial está esto, güey! ¡No puede ser! ¡Está muy genial esto! Esta es la primera habilidad que se había visto en los trailers ¡Infiltración! ¡En algún lugar que haya techo lo puedes atravesar! ¡Cierta restricción! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Me jodas! ¡No me jodas! ¡Está campando, güey! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Ah! ¡No! De hecho, cuando se pueden hacer ese tipo de cosas, es muy relajante. Y si caes en el río, no te pasa nada, pero me imagino que en el suelo así, de huevo, te mueres. Que tal? ¿Qué tal? Nooo, increíble, me imagino. que se muestran en el camino de la historia de la historia de Mishinaru Hyrule. Esto es todo, gracias. Hasta luego, muchas gracias. ¡Qué genial está esto, güey! ¡Qué genial está esto! ¡Zelda Tears of the Kingdom! El 12 de junio... no... de mayo... 12 de mayo... ¡No! Una Switch OLED de Zelda, güey. Una Switch OLED del Zelda, güey. Va a causar un chingo de caos esta Switch. Va a causar un chingo de caos esta Switch. ¡Qué bonita, eh! ¡Qué bonita está! Está muy, muy bonita. Verde, güey. Disponible el 28 de abril, o sea, en un mes. Disponible, mira nomás con la funda y el Control Pro, mira nomás. Yo creo que el Control Pro, si lo venden por separado, sí me lo consigo, eh. Hasta aquí lo vamos a dejar el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Está... Güey, yo sí quiero, yo sí quiero jugar este... Yo sí quiero jugar este Zelda, yo sí quiero... Yo sí quiero adentrarme en este mundo. Entonces, lo más probable es que este juego de Zelda lo consiga de estreno. Yo creo que... Yo creo que hay que ponernos pilas para terminar Breath of the Wild en directo. Que yo creo que sí lo logramos. Y... Estar listos para Tears of the Kingdom, porque lo que se viene aquí, güey... Es la madre, güey. Es que esto está bien genial. Venga, chicos. Espero que... Les haya gustado. Cuéntenme qué fue lo que más les encantó de esta... De esta presentación. Me gustaría saber si ustedes notarán algo más que yo no noté. Estaría chingón, este... Estarlos viendo ahí en los comentarios para saber si hay algo más que no alcanzamos a ver. La verdad, yo sigo siendo aprendiz en el mundo de Zelda, pero... Hasta el momento todo me está encantando. Todo, absolutamente todo. Así que... Eso, manitos. Muchas gracias por haber visto y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho que yo los quiero. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!